mamá pero que es tío que me falta comida voy a morir de hambre mamá mamá me la comida no tengo nada no tengo comida lo único que puedo darte es una brocha pero quién eres tú eres timba pintor no yo soy yo soy invictor invictor angelo angelo te gusta o no te gusta me encanta invictor angelo vale pues invictor angelo vamos a ver esa lucha es mágica que dices todo lo que pinta se va a ser realidad en serio vale voy a dibujar una zanahoria no pero no malgastes no una zanahoria que me encantan a ver funciona entonces le doy a hecho y ya está en serio a ver hola funciona pichonini si puchona venga va dejémonos de tonterías porque hoy pasó minecraft pero consigo todo lo que dibujo y no hace falta dibujarlo también diamantes gratis para todos y no solo eso podré dibujar hasta el huevo del dragón pero que el huevo no el dragón esto es tan realista que tengo una idea voy a invocar mi waifu otaku claro no está en minecraft está otro juego llamado exastres no lo conoces papus hoy os presento un juego creado por hypergrid una empresa nacida para crear juegos epicardos como el que tengo que presentaros exastres y aparte de exastres están desarrollando un montón de juegos más es un nuevo juego otaku para los que no se duchan que está disponible para todas las plataformas móvil y es un juego en el que no necesitas conexión a internet para jugar como siempre en victor salvando la vida porque hay que aprovechar incluso los momentos en los que no tenemos internet para jugar en fin en exastres podremos experimentar una sensación única de combates por turnos podremos explorar un nuevo mundo dentro del juego y vivir apasionantes aventuras disfrutando de batallas épicas por turnos donde viviremos sensaciones de combate impactantes en fin es un juego de estrategia de acción donde tendremos que aplicar mucha inteligencia para ser los mejores y los más mamadísimos y poder pasarnos el juego y es que mirad como se ve tiene unos gráficos epicardos para ser un juego del móvil hay un montón de acción pues que aparte el juego no es tan fácil tendremos que vivir un huevo de aventuras para poder pasarnoslo y es que los personajes se ven realmente bien todos tienen habilidades con las que acabaremos con el enemigo bien, 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 mejor lo sé, sí toma, toma, muere gané si es que soy el mejor el juego saldrá muy pronto así que podéis ir al link en la descripción para saber más estad atentos y ahora sí vamos a pasarnos Minecraft oye, oye, oye pues con esta brocha mágica no podemos pasar Minecraft súper rápido claro pero si quieres pasarte Minecraft devuélvemela, devuélvemela porque yo sé lo que tengo que hacer yo me la llevo pringao dámela, dámela porque, que vas a hacer? oye mamma mía, no me voy a dar tanto vale, 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 vale dámela ya, hombre, que que mala gente pero donde vas, si puedes dibujar aquí voy a dibujar arriba porque me gusta pero te iba a enche bueno, dibujo ahí, donde tú quieras pero déjame dibujar lo que yo sepa pero hay que encontrar un buen lency, mira dibuja aquí en el árbol ahí en el árbol a ver, a ver si, ahí mi inspiración inspiración, inspiración voy a dibujar un diamante oh, verdad claro ahora si dibuja, dibuja timba enchi un diamantini porque es el mejor pintor de la faz hombre, porque soy timbinchi bueno, he hecho un diamantini pero, pero eso que es? un diamantini oh, funciona funciona no, no, timba, timba, timba que no funciona que te ha dado un tinte eh, eh, porque no, a ver, a ver, a ver dame la brocha, dame la brocha dame la brocha, dame la brocha que no me ha salido muy bien el dibujini no, si, ya veo, ya no se, esto parece yo que sea una piedra azul oye, pero dame la brocha que un gran poder usame dibujar mejor conlleva una gran responsabilidad si, si, si pero úsala con cabecha con cabecha a ver, tenemos que primeramente tener comida no tenemos comida que te parece si hacemos un cerdini aquí hay un cerdini no hombre, no, que podemos dibujar manzanas doradas funcionará pero no lo malgaste que no es malgastarlo a ver, a ver, a ver, a ver voy a hacer una manzanita dorada a ver, espero que no me den tinte amarillo ya lo tengo, ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo y Víctor Angelo consiguió una manzana dorada pero esperate, tengo que poner ¿cuánto? 64 no me cabe por 64 no me cabe una x por encima 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 por a ver 6 4 vale, lo tengo 3 2 1 y si funciona funciona me ha salido muy bonita creo que ahora ya no necesitamos tu chuleta 32 manzanas doradas ahora si timba a mi me gusta la carne la chuletuni pero hombre que estas son doradas te recuperas toda la vida ah si? ay que rica claro que fresca que fresca la dibujaste vamos a pasarnos por haber Tim Vinci lo que deberíamos hacer es armadura pero como ya la has cagado con tu diamante nos tenemos que asegurar la armadura de hierro que te parece si hago un lingote haz un lingote haz un lingote vale perfecto sal sal un buen lienzo a ver busca un buen lienzo ponlo por 64 espera aquí 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 haremos el lienzo de oveja venga vale no pero pobrecita que si que si que yo necesito pintar bien aquí 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 si es muy bella la cabrecita mira 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 a ver que bella voy a empezar la dibujación ya eres 32 chaval me lo ocurre que flipas venga pues yo creo que ahí ha quedado perfecto 3 2 1 y hecho hola 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 que has hecho pero que tío no me ha dado nada que has hecho tío no ha salido esto pero que esto no es un lingote pero como es una caravana pero si era un lingote ha salido una caravana habrá hierro por aquí no estoy diciendo de bloques de bloques de caca si de bloques de de ponzoña en serio si lo vi lo vi ay pues yo quiero hacer un camión eh un camión un camión que es que va a funcionar un camión si pero con ruedas porque tu no le pusiste ruedas es verdad yo no le puse ruedas a ver dibujalo ya encima en la blanca en la blanca lo dibujo dibujo un camión y no se si va a funcionar te imaginas que podemos hacer un camión podemos ir a matar al dragón con un camión oh seria fantástico fantástico seria ay que bonito me esta quedando mi camioncito lo tengo lo tengo en serio a ver si le doy que guapo me aplasta que casi te mueres por el pero si esto no es un camión pero si esto es un un timba coche es el coche del timba pero que es esto que caca hay una palanca tu la timba palanca claro eso tocame la palanca tocamela ay hola mejor no mejor no oye dame la brocha se me ocurre hacer algo mejor el que vas a hacer hmm puedes hacer vas a ver puedes invocar al wither con eso no 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 algo mucho mejor el que quiere voy a hacer una obra de arte fantástico mira flipa 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 ostras no se si me esta saliendo muy bien el timba alo bien alo bien me esta saliendo una caca alo bien quería hacer un tren pero que no se que esta saliendo a ver yo creo que el tren ya funciona le doy a echo es que va a funcionar dale a vale le doy 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 14 15 12 14 15 15 15 16 17 18 16 Pero ya le dibujo yo, anda, dame no que si no te darán un pico de tinte Me darán una asada, seguro Dale, dale Funciona, funciona A ver si funciona Tengo que poner color diamantito No sé si va a funcionar esto Me está quedando un pegote Pero ah, lo viene Lo voy a intentar hacer bien Pero es que, te voy a hacer sombras Dale sombras y ponle ahí Ponle por dos, que te de dos, hombre ¿Ah, sí? Es verdad Qué buena idea, qué buena idea Vale, voy a poner negro para que funcione Dos Vale, a ver si funciona, tres, dos Uno, ya la voy Funciona Ha funcionado Y ahora Tim Tim, ya es de noche, ya es de noche, ya es de noche Pica el hierro rápido Y hay que construir una casa Corre, 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 corre Una casa de hierro ¿Podríamos dibujar una casa? Claro que podremos dibujar una casa Claro que podremos Si hemos podido dibujar un camión ¿Cómo no vamos a poder dibujar una casa? Vale Déjame que lo dibujo yo No, 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 no Mejor lo dibujo yo Vale Si me sale muy bien No te sale tan bien De hecho ¿Qué parece si hago una casa? Pero no me rompas el lienzo, eh No me rompas el lienzo No me rompas el lienzo No me rompas el lienzo, no Inva Con cuidado Te quito todo Todo Tengo de noche Véas de noche, rápido Rápido, Víctor Rápido, Víctor Vale Hago así Necesito naranjas O sea, el marrón Y ahora tengo que hacer una puerta Vale Lo tengo Ah, lo veis, a lo veis Espera, espera, espera El pomo de la puerta ¡Eh! ¡Lo lo había hecho! ¡Madre mía! ¡Sí! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Hola, tío! Es igualito que en el dibujo ¡Míralo! ¡Sí, vamos! ¡Sí, qué suerte tienes tú! Que tú tienes mucha suerte ¡Esclavada! A ti te dan un tinte azul Y a mí me dan casas super chetas Oye, ¿cómo se? Vale, es un pepinillo ¿Cómo se sube? Por la escalería, unic Ah, por aquí, por aquí, por aquí Timba Timba, por favor Timba, por favor Ahora hay un cofre vacío Vaya Mira, mira, mira Cómo mola, chaval ¿Va bien? ¡Hora, por la cama! ¡No hay una cama para dormir! Pues yo sin cámaras, infelices No, yo tampoco Pues habrá que dibujar otra cosa Pues no, che No hay cama A ver, aquí hay una cama Pero que... ¿Y la mía? Búscate la vida ¿En serio? ¡Hombre, no! A ver, tengo una idea Pues mira, ¿sabes qué? Te voy a dibujar algo aquí, Timba Tal vez no te va a gustar mucho Pero lo tengo que hacer ¡Guau! ¡Cómo me lo estoy currando! ¡No te quedo muy bien, eh! Ah, sí Espero que venga con una cama este Tiene que venir con una cama A ver, voy a poner aquí una ventana Otra ventana Espero que se note que es una... Es una casa, señor Minecraft Por favor Sí, se ve, se ve claro A ver, vale, venga, ahora tres ¡Dos, uno! ¡Y ya lo había hecho! ¡Mi casa! ¡Ha funcionado! ¿No ha funcionado? Sí ¿Ha funcionado? ¡Ha funcionado! ¿Pero dónde ha funcionado? ¿Qué? ¡Pero afuera! ¡HOLO! ¡Claro! ¡WHAT! ¡Mira, Timba! ¡Aquí abajo! Vamos a dormir ¡Uy, chaval, casi me muero! ¡HOLO! ¡Qué bonita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, me lo aquieto, yo! ¡Pues me dice que hay monstruos cerca! ¡Pues me voy a dormir contigo! ¡Claro! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Ahora sí, ahora vengo conmigo! ¡Claro, vengo contigo porque en este árbol no hay monstruos! ¡Tú tienes mucha cara! A ver, ¿puedo dormir aquí? ¡Hala, pues duermo aquí, pringao! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hala, Timba! ¡Ahora sí nos tenemos que poner serios! ¡Y tenemos que pasar los Minecraft! ¡A ver, la brocha se está rompiendo! ¡Así que deberíamos ir a por lo importante! ¡Tenemos que hacernos armadura de diamante! ¡Espada de diamante! ¡Un bloque de netherite! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Tenemos que hacer un arco! ¡Un arco! ¡Helitras! ¡Y cohetes! ¡Así que a por ello! ¡Uy, chaval, que muero! ¡Cuidado, eh! ¡La cama me la llevo, eh! ¡Sí, yo también me la llevo! ¡Para el dragón! ¡Para el dragón! ¡Por aquí, cuidado! ¡Esqueletos, esqueletos, esqueletos, Timba! ¡No apache nada! ¡Vale, cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Tengo una idea, Timba! ¡Tengo que hacer esto! ¡Altimos! 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 ¡Altimos que vienen montones! ¡Pues llévatelos, llévatelos, llévatelos! ¡Dame un momento! ¡Tranquilo, Timba, que de esta te salvo, de esta te salvo! ¡Venga, vale! ¡Salvame, apartadores! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Está quedando un poco mojonudo, pero creo que se entiende, Timba! ¡Casi lo tengo! ¡Le doy al esto! ¡Sí! ¡Ha salido! ¡Igualito que en la foto! Timba, ¿dónde están los creepers? ¡Que tengo un pequeño amigo! ¡Hay un montón de esqueletos! ¡Pero dónde! ¡Hay un montón de esqueletos! ¿Dónde? ¡Que tengo aquí un golem para que te defienda! ¡Buena, buena, buena! ¡Chaval, ven, Timba, vente! ¡Voy, voy! ¡Tú! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Flipa! ¡Flipa! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Quién es el mejor pintor, eh? Vale A ver, Timba, lo primero es lo primero Necesitamos hacer un bloque de diamante ¡No es más! ¡64 bloques de diamante! ¡64, sí! ¡Mejor, eh! ¡Claro! ¡Larro! ¡64! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡3, 2, 1 y 8! ¡Ahora qué viene esto! ¡Por qué siempre me salen al revés las cosas! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ha funcionado! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacernos armaduras! ¡Mientras! ¡Dibujo de selitas! ¡Un arco! ¡Un arco! ¡Sí, sí! ¡Vale, buena, buena, buena! ¡Vale! Voy a utilizar la mesa de crafteo ¡Y voy a hacer armaduras! ¡Ya tengo la armadura de diamante! ¡Toma, que toma! ¡Espada! ¡Ahí está! ¡Una espada! ¡Ahí están las dos espadas! ¡Toma, toma, toma! ¡Pilla! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Y esto, chaval! ¿Qué has dibujado? ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado el narco! ¡No me la ha dado! ¿Te la ha dado? ¿En serio te la ha dado? ¡Sí, me la ha dado el narco! ¡Uy, chaval! ¿Y flechas también? Yo tengo una flecha ¡Eeeh! ¡No! Me ha dado esto ¿Qué te ha dado? ¡Toma, ese alco, pati! ¡Esto, cuatro de tintes negros! ¡Ple! ¡Claro! Porque es lo que es lo que se parecía a eso que has dibujado, tío ¡Ey, que han dibujado una flecha así! ¡Dame la brocha rápido! ¿Qué se hace de noche? Tenemos que ir ya por el dragón ¡Toma, no! A ver, voy a dibujar algo bastante más importante Y son las elitras A ver si me funciona ¡Te doy a echo! ¡Toma, mamá! ¡Funciona! Y tengo, tengo dos ¡Una, parate! ¡Toma! ¡En serio! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hola, chaval! Pero es que has hecho cohetes y has hecho una flecha Ahora sí te la ha dado ¡Sí, he hecho cohetes y he hecho flechas! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Buena, buena, buena! Con tu brocha de repuesto Por haberlo dicho antes, tío Pero si es que no quería gastarla A ver, ¿qué más necesitábamos? ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos ojos de Enderman ¿Para solo ojos de Enderman, no? ¡Sí! ¡Vene, vene! Vale, pues venga y yo voy a dibujar Los ojos de Enderman Voy a poner también que nos den 64 ojos ¡Flipa! 60 y... 4 ¡Vale! ¡Le doy a echo y 3, 2, 1 y... ¡Funciona! ¡Tengo 64 ojos, chaval! ¡Flipa! A ver tu dibujo ¿Lo has hecho perfecto? ¿Qué es esto? Mira, esto es un escudo ¿En serio? Y me ha salido, mira ¡Qué buena, qué buena! ¡Perfecto! Pues ahora Timba... ¡Espera, espera, espera! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Buonísima, buenísima! ¿Cuál, cuál idea? Podemos dibujar Posión de fuerza ¿En serio? Y de resistencia ¡Vale! ¡Claro! ¡Ojo de fuerza! ¡Quin pinche! ¿Qué? ¡Lo hacemos de fuerza mil! ¡De fuerza! ¡Cuatro mil! ¡Espera, espera, espera! ¡Vale, vale! Voy a desbloquear Un lienzo en blanco Este, 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 este Aquí Yo también, eh Yo también, eh Uno marrón ¡Y ahora ya tengo finalizada En tres, dos, uno! ¡La poción mamadísima ya! ¡Ahí lo tienes! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡No fabricable! ¡Fuerza! ¡127! ¡En serio, en serio! ¡Sí, esta mamada! ¡Sí, esta mamada! ¡Sí, esta mamada! ¡Yo quiero una! Bueno, venga, pero tú ¿Qué has hecho? ¡Huaya! ¡Qué guapa! ¿Qué te lo ha dado? 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 ¡Claro que me lo ha dado! Es de resistencia ¡Venga, lo tiene aquí! ¡Oh, sí! ¡Ets de resistencia! Vale, vale, pues Venga, tómate una de estas Me lo ha dado más resistencia ¡Resistencia! ¡Vale, pues venga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Fuerzo! ¡Qué asco! Pero es como sabía que es Supersalto ¡Hombre! ¿Por qué me gusta mucho? ¿Qué troleres? ¡Grabón! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! A ver un momento, un momento, un momento, timba A ver, voy a tirar el ojo ¡Pare! ¡Aquí! ¡Oh! No, tío, sigo, sigo saltando ¡Sigo saltando demasiado! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Hasta la capa 400! ¡Flipa! ¡Ay, madre! Cuidado, cuidado, papá, le llame la vaca ¡Te voy a volar! A ver, eh... ¡Lanza ojos poco a poco! Vale, por aquí... A ver, tira, tira, tira ¡A ver! ¡Espera! ¡Eh! ¡Está volviendo de atrás! ¡Ha ido para atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! Creo que tiene que ser aquí, eh, timba A ver... Tiene que ser aquí al lado ¡Sí, es! ¡Sí, es aquí abajo! ¿No crees? Pues vamos, vamos Vale, sí, 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 hay que buscar ¡La stronghold! Pero sobre todo ¡No saltes! ¡No saltes, eh! No, no, no salto, no salto Mira, mira, yo por si acaso... Mira, mira, voy a poner aquí un bloque Y así si salto, no vuelvo para arriba, ¿has visto? ¡Pero qué! ¡Estoy aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¿Qué has hecho, timba? ¿Por qué me ha roto el bloque? Creo que te has ido ¡No, no, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caigo en el agua, caigo en el agua, caigo en el agua! ¡Sigo yo cavando para abajo, no te preocupes! Vale, voy, 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 voy ¡Hala, no me hago daño! ¡No me hago daño por caída! ¡No! ¡No me hago daño, chaval! ¡No! ¡Pero fuerte! Vale, seguro que por aquí ¡No lo sé! ¿Es donde estabas cavando tú? ¡No veo nada! ¡Vale, escucho a zombies aquí, eh, timba! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Dónde estás?! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Pega un super salto! ¡Pero cómo que sube! ¡No está en abajo, la! ¡Mejor no hagas un super salto! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Dimba lo tengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Pero lo que pasa es que no sé dónde está el portal! ¿Está aquí? ¡A ver! ¡Está aquí! ¡Está aquí, Dimba! ¡Está aquí, Dimba! ¡No puedo sacar! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡Pon los ojos! ¡Pon los ojos! ¡Pon los ojos! ¡Rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo pongo! ¡Lo pongo! ¡Qué bueno! ¡Por detrás de aquí dentro! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Vale, vale! ¡Muerto, muerto! ¡Me estoy! ¡Muerto! ¡Me he entrado! ¡Me he entrado! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Pero entra en el portal! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Pues es que me estaban comiendo los lápiz lazulis! ¿Lápiz lazulis? ¿Los lápiz lazesmas? ¿Cómo se llame? ¡Vale! ¡Ahora es momento de tomarse la postión de fuerza! ¡Vale! ¡Me tomo! ¡Y! ¡A por el dragón! ¡Puki! ¿Dónde estoy? ¿Dragón? Yo no puedo volar, ¿eh? No, yo me he pasado de listo ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? ¡Dragón! ¡Aaah! ¡Voy a por ti! ¡Dragóncito! Creo que me lo cargo de una, Timba, creo que me lo cargo de una ¿De una? Sí, 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 velocidad y... ¡Ahora! ¡Ahora! Yo rompo las torres ¡No va a hacer falta! ¡Mira, mira lo que le he quitado, Timba! ¡Me están pegando los endermanes! ¡Ay, qué muero, qué muero! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame tú, a mí! ¿Dónde está? Pero pégalo que le pegas mucho Voy a quitar esto, voy a quitar esto y si no lo vamos a hacer ¡Yo mato, hermanos! ¡Vale, bien! ¡Me están pegando! ¡Me pegan todos! A ver, estoy rompiendo todas las cajitas estas ¡A por él, tío! ¡Ay, vaya! Me he columpiao ¡A por él, a por él! ¡Timba, estoy volando! ¡A por él, a por él! ¡Pero pégale! ¡Pégale volando! ¡Tú qué puedes! ¡Mira, mira! ¡Lo hemos matado! ¡Eres una quinorra, Timba! ¡A ver, tú! ¡Qué falta ya! ¡Nos hemos pasado de máquina! ¡Le he dado una pincherada en la cara con mi brocha! ¡Déjame la brocha! ¡Noooo! ¡La brocha del pintor tengo el poder! ¡Me cago en tu prima! ¡No! 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 ¡No!